Tengo una noche, cerro dos y cuarto, tomando la cerveza, muy bien la cabeza, pasé varias noches mirando las estrellas y no conseguí ninguna respuesta. Tengo una noche, cerro dos y cuarto, tomando la cerveza, muy bien la cabeza, que la cerveza, muy bien la cabeza, muy bien la cabeza, muy bien la cabeza, y nos approveden la cerveza, principalmente la cerveza, muy bien la cabeza, ¡Suscríbete al canal!